¿Cómo es que conocer una verdad me hace esclavo de una mentira? O que conocer una verdad a medias es digerir una mentira doble. O que conocer la verdad nos hace libres. Hay muchas frases sobre la verdad. Yo le llamo matar cucarachas. Por eso de la historia de la niña, que mira a su papá y le dice, papá, ¿cómo yo nací? ¿Cómo yo vine al mundo? ¿Cómo es que papá y mamá me tuvieron? El papá se asusta al ver una pregunta tan fuerte de una niña de ocho años. Baja sus lentes, baja el periódico. ¿Cómo yo vine al mundo, papá? Él la mira y tiene una idea fantástica de esas que tenemos los padres. La mira y le dice, mi amor, vaya, pregúntele a su mamá. Y la niña va donde mamá y le dice, mamá, ¿cómo yo nací? ¿Cómo yo vine al mundo? Papá no me dijo. Una mujer, recursiva, innovadora, le dijo, a ver, yo iba. Yo iba por el campo con tu papá. Vi una flor tan linda, tan hermosa, que no aguanté las ganas y decidí arrancarla. Así que la arranqué. Vinimos para la casa, nos acostamos a dormir y cuando nos levantamos al otro día, tú estabas allí. Tú eres una linda flor del campo. ¿Listo? La niña suspiró con alegría y salió corriendo, pero por la tarde, sin falta, se trajo una flor escondida, porque ahora ella quería tener su propio bebé. Así que la puso en la mesita de noche y se acostó a dormir más temprano de lo normal, muy emocionada. Al otro día, cuando abrió los ojos, dio un salto y dio un salto frente a la mesita de noche, quiso ver su propio bebé. Por alguna razón, la flor se había caído y justo donde la había colocado, allí había una cucaracha ahora. La niña la miró y le dijo, eres tan fea, tan asquerosa, pero no te mato porque eres mi hija. Y la adoptó por una semana. Exactamente eso pasa en la mentalidad latinoamericana y colombiana. Cuando desconocemos verdades que nos hacen esclavos de mentiras, como si fueran cucarachas. Son mitos. Algunos no son dañinos. Algunas cucarachas son realmente inofensivas. Como por ejemplo, decimos, salió el sol, pero el sol no sale. Nosotros damos vueltas alrededor del sol. O la ropa me queda pequeña. La ropa no le queda pequeña. Usted está engordando, que es diferente. Pero no, no hacen daño. Por ejemplo, yo siempre crecí escuchando, ¿Usted es chino? No, chino no, japonés. China y japonés, diferente idioma, cultura, todo. Y me decían, ah, y habla chino. No, chino no, japonés. Porque soy japonés, hablo japonés. Ah, verdad, pero pelea como los chinos. En realidad lo que los niños siempre querían preguntar, y aún los adultos todavía se me acercan y me dicen, pero venga, aquí entre nos, ¿Usted si come rata o no come rata? La gran pregunta para el asiático es, ¿Come rata o no come rata? No sé en cuántas tonalidades ya respondí, no como rata, no como rata. Yo no como rata. Cuando llegué a Japón dije, por fin soy libre de ese mito, porque eso lo hace uno preso. Aquí soy libre. No me van a preguntar eso, porque el japonés no come rata. Pero los niños me rodearon, vieron mis rasgos y dijeron, ah, no, no, chigabone. Usted es diferente, ¿no? Mis rasgos, no netamente japoneses, delataban que venía de otro lugar. Y, ah, más soldado, ¿eh? Sí. ¿De dónde viene? A Colombia, yo de Colombia. ¿Dónde queda eso? Colombia, o sea, Minamí América, no fue. Suramérica. No sabemos dónde. Colombia, o sea, al lado de Brasil. Brasil, o sea, río Amazonas. Bueno, sí, nosotros tenemos gran parte del río Amazonas, Amazonas. Sí, de ahí. Ahí está Colombia. Sugé, dijeron. Increíble. Ay, yo me temita. Primera vez que veíamos a alguien. Y llamaron a otros niños. Coyo, coito Amazonas. Venga, aquel viene del río Amazonas. Me rodearon. Me miraron como si hubiera acabado de salir del río. Me miraban del río. Yo, Amazonas, me hicieron esa pregunta que jamás voy a olvidar. O más, me hicieron. Y me preguntaron, entonces usted come culebra, me dijeron. Y ahí me di cuenta que toda la vida iba a estar respondiendo ese tipo de preguntas. Por alguna razón, allá como culebra y aquí como rato. Ni rata ni culebra. Pero a la final, como le dije, son mitos, no hacen daño. Pero hay unos que sí atrasan nuestra mentalidad. Y mi trabajo es desmantelarlos en Colombia. Primer mito. Mi ayuda, si lo he escuchado, ya que viene de tantos lugares del país, si he escuchado alguna vez esto. Los japoneses son una raza inteligente. Levanten la mano si escucharon eso. Alguien, por favor, ayúdenme. Wow, ok. Imagínense el trauma para mí. Los profesores me miraban y me decían, ¿usted es japonés? Sí, debe ser muy inteligente, ¿no? Y yo pasaba, salió, sí maestro, sí señor. Mi abuelo, caldense, él, me decía, mi hijo, ¿usted se lo lleva un pajapón? Sí abuelito, se hace una raza superior. Y me mostraba un radio Sony viejo que tenía, eso lo hacen allá. Eso no tiene acabadero, decía él. Los muchachos hacen eso. Yo te quería escuchar docentes que decían, sí, a los niños les entregan circuitos y cables y hacen radios y calculadoras en el pupitre. Yo comencé a estresarme porque yo dije, Dios mío, ya me va mal en Colombia, ¿cómo me irá por allá? Enfrentar una raza superior y llegué tan predispuesto a Japón a los 10 años que el primer día de clase nunca lo olvido, estaba sentado viendo los niños, viendo la raza superior y me comenzó a inundar un sentimiento de alegría porque yo vi que de paz, porque yo vi se empujan igual, gritan igual, saltan igual, corren igual, se ríen igual en japonés pero todo era igual, yo dije, no les veo nada superior o inteligente. Cuando entró el maestro me di cuenta del mito, de por qué la cucaracha, me di cuenta de por qué el mito sobre que los japoneses eran inteligentes. El maestro entró y todos salieron corriendo, alinearon sus pupitres, se sentaron y uno de ellos dijo, Kirits, todos se pusieron de pie, Kyosuke, rectos, Buenos días, buenos días, dijo el maestro, Chakseki, dijo el joven, siéntense, y se sentaron y de ahí en adelante todos comenzaron a escucharlo, a escribir lo que él decía en silencio y nadie hablaba con él del lado en la primaria, nadie decía nada, todos lo escuchaban y escribían. Yo comencé a asustarme mucho y yo dije, ¿cómo es posible esto? Claro, Japón, deben haber cámaras y los torturan al final del pasillo el que se porte mal. Llegué a la casa asustado y le comenté a mi padre, ¿cómo es posible eso? Cada vez que entraba un maestro se acababa el juego y todos así, le conté y él me dijo una frase que jamás voy a olvidar, ¿anone? La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, no se trata de ser inteligente, sino disciplinado porque en la disciplina está el éxito. ¿Será verdad? Enfrentar tres tipos de escrituras para mí, yo le dije a mi padre, es imposible, ¿y qué va a ir? No se preocupe, vaya, ¿a dónde? Al colegio, yo voy, no, no, tiene que ir y sentarse, yo voy y me siento, no, haga el trabajo de abrir el cuadro y escribir, pero ¿cómo voy a escribir si no entiendo nada? No importa, no importa que no entiende, haga el ejercicio que esa disciplina le enseña, pero no ve que no entiendo nada de lo que no importa, escriba, pero me demoro, no importa, haga caso, le hice caso a ver si era verdad, escribía todo lo que el maestro escribió, hasta el maestro se confundió, me dijo, ¿yokui? ¿cómo va a kanda? ¿yokui? ¿yokui ya sabe? ¿ya entiende todo? No entiendo nada, pero yo escribo todo. Increíblemente, la disciplina me enseñó jiragana, katakana, kanji, aprendí todo tan rápido porque realmente tienen razón, la disciplina vencerá la inteligencia, la prueba de que lo que digo es verdad, es que los japoneses no se inventaron los carros, las motos, ni los computadores, ni nada de eso, pero ¿quiénes son hoy dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Amaha, Nisa, Mitsubishi, Sonibayo, Toshiba, Hitachi, etcétera, etcétera? Los japoneses. Todo lo que llegaba a manos de un japonés lo mejoró, por su ingenio, no, lo hubiera creado gracias a su disciplina. Un japonés jamás le llega tarde una cita, para él, esa es la hoja de vida. Si usted le dice que es a las seis, es a las seis, es a las siete, es a las siete, porque para ellos el tiempo es sumamente importante y esa es una disciplina, respetar el tiempo. Palabras que no logro hacer la traducción al japonés, cuando nos visitan los japoneses por nuestro programa, que conozcan Ciudad Bolívar, palabras que no logro hacer la traducción, en un segundo llego. Lo puedo decir en japonés, llamar a un amigo y decir, matete, espéreme, ichibyo de tsukyo, en un segundo llego. Literalmente va a ser así, ¿dónde está? ¿Para qué llamas si llegan un segundo? Porque damas y caballeros, un segundo es un segundo aquí en la China y en Japón y donde sea. Palabras que no logro hacer la traducción, ya estoy ahí. Yo puedo llamarle y decir, matete, espéreme, ya estoy ahí. Matete, espéreme, ya estoy ahí. Demasiada filosofía para un japonés. Alguien podría decir, no, pero es fuerza de expresión, fuerza de expresión. El problema es que esa fuerza de expresión se ha convertido en nuestro continente, en un segundo llego puede traducir, todavía me faltan 14 semáforos. Ya estoy ahí, puede traducir, todavía me estoy bañando, no quiero ir. O el lunes, ¿qué hubo? ¿Usted fue a la cita? No, yo tampoco, por eso nos amamos, nos entendemos. El latino, el colombiano, sí es muy inteligente. No digo que es más inteligente que el japonés, todos son iguales realmente. Sin embargo, el colombiano tiene algo increíble. Cuando uno está en otro país y pregunta sobre la colonia latino-colombiana, ¿sabe qué dicen? Increíbles, tenaces. ¿Por qué? Se aprenden el trabajo muy rápido, tienen la tendencia a crecer. Es más, no les gusta quedarse en un lugar, se aprenden el trabajo del otro y también van escalando y tienen frases raras como si no lo sabemos no lo inventamos. El colombiano tiene un dispositivo, yo me acostumbré a decir fuera del país, dígale a un colombiano, suba hacia allá, dice, ¿por qué? ¿cuánto dan? ¿o qué? Pero formúlele de otra manera, dígale, colombiano, usted no es capaz de subirse allá, que no, espere y mira, problema es para bajarlo de allá. No rete un colombiano porque hace cualquier cosa para probar cualquier bobada. Tiene un dispositivo que le enseñó a abrirse espacio, a crear, a innovar realmente cuando nos reunimos con amigos japoneses aquí en Bogotá, decimos, realmente son inteligentes, ¿no? Pero no es cuestión de inteligencia, sino de disciplina. Así que disciplinados, los colombianos, mejor ni hablemos de eso. Si aquí tenemos una cita a las seis, nos vemos a las, o el lunes, ¿usted fue a la cita? No, yo tampoco, por eso. Y si la frase dice la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, la falta de disciplina tarde o temprano nos puede quitar las mejores oportunidades de nuestras vidas. Todavía sufro con eso. Me dicen, ¿ustedes? ¿Japonés? Sí, japoneses. Arrégleme el televisor, mire que eso. No, yo no sé nada de eso. Es falso, es mentira. No hacen calculadoras en los pupitres, ni radio, ni nada, eso es falso. Simplemente descubrieron un gran secreto en el tema de administrar el tiempo, administrar la tecnología y colocarla al servicio realmente de la humanidad, que para eso está. Segundo mito. Matamos una cucaracha. Los japoneses no son una raza superior e inteligente. Son personas comunes y corrientes. Simplemente son disciplinados. Segundo mito. Nihonjiwa. Karateka jindo. Los japoneses son karatekas por naturaleza. ¿Has escuchado eso alguna vez? Otro trauma para mí. Yo crecí entre Panamá y Costa Rica y nunca olvido una eventualidad en Panamá. Varios niños me rodearon y las típicas preguntas. Chino, ¿no? Japonés. Pelea como los chinos o como los japoneses. Ah, como los japoneses. Y me atacaron a ver si yo saltaba como un ninja o los vencía como un samurái. Se puede imaginar la paliza que me daban porque se venían en grupo a atacar al asiático. Tanto que le dije a mis padres necesito aprender algún arte marcial porque solo por el nombre y la fisionomía me dan problemas en todo lado. hice karate hice judo hice hasta tecondo que es de Corea. El mito es tan fuerte que yo descubrí que si me cuadraba así, decía sí, yo sí sé y me tocaba la nariz eso ya robado de Hollywood decían uy, el chino sí sabe déjenlo quieto. Alguno que otro cruzaba la barrera la curiosidad y volvían y me golpeaba. Pero la cucaracha la maté el mito acabó cuando llegué a Japón yo llegué a los 10 años y a los 11 vi una colisión dos carros se estrellaron y yo me quedé bueno, como buen latino a chismosear a ver qué pasaba porque uno dice bueno, un estrellón en Japón no lo voy a nombrar o no voy a nombrar ciertos países sacaban en ciertas épocas objetos contundentes para agredirse como crucetas etcétera, etcétera ¿qué sacaran pensé en Japón? unos sables o algo así para asombro y decepción se bajaron y comenzaron el uno al otro usted está bien sí, yo estoy bien pero usted no, yo estoy bien pero seguro que usted está bien sí suimase, yo no sé ya,ちょっと ya, yo creo que iba muy rápido yo creo que yo iba sin mirar mucho no, no, no creo que la culpa fue mía no, la culpa fue mía no, la culpa fue mía y ahí comenzaron a pelear ¿coco yo tengo que pagar? ya, yo tengo que pagar 5 años ya, yo tengo que pagar ya, yo tengo que pagar ya, yo tengo que pagar seguro pagar no, no, el mío paga 5 años sin usarlo déjeme usarle el mío por favor igualito que aquí ¿verdad? le puede parecer absurdo pero Clayton que acabo de cantar 14 años en Japón él sabe que lo que digo es verdad en todo lugar se están pidiendo disculpas la palabra que en realidad más se utiliza es suimase suimase perdón, perdón por todo disculpe no, siga usted no, siga usted entonces yo no entro tú tampoco no, no, no es el país de la cordialidad donde lo importante es no, no, no me decepcioné dije pero luego no todos saben karate el karate es como la cumbia en Colombia eso es el karate en Japón karate significa cara que es vacío té es mano es el arte de tener las manos abiertas para detener toda agresión un cinturón negro en karate es una persona que usted lo puede insultar gritar decir cualquier cosa que no se va a poner bravo porque por eso es cinturón negro en karate antes de dominar un contricante domina su cuerpo sus emociones su espíritu usted puede agredir un cinturón negro en karate no se va a poner bravo le va a hacer una llave con mucho amor pero bravo no porque él domina sus emociones el japonés tiene filosofías tan raras como decir si el día de hoy va a haber un agresor y una víctima ah que eso no pase eso no puede pasar pero si pasa está bien yo soy la víctima si el día de hoy alguien va a robar a otro no eso no puede pasar pero si pasa bueno está bien que a mí me robe si el día de hoy alguien va a insultar a otro no eso no es bueno pero si pasa está bien que a mí me insulten son tontos no es que dicen puedo llegar a la casa avergonzado y decir me robaron me engañaron me insultaron y contarle a mi familia pero la vergüenza va a pasar pero como voy a llegar a mi hogar y decir yo robé yo insulté yo engañé de ninguna manera quien puede descansar tranquilamente en una noche con su conciencia no es el país del karate o de la violencia es un país que aprendió a ser específicamente paciente en su comportamiento y aprendió que se puede ejercer agresividad de éxito a través de la paciencia y a los 5 años todo se inyecta porque es un bebé y a los 10 años la empresa es un niño todos ganamos igual mientras vamos alimentando el niño y a los 15 años es un adolescente hay que invertir hay que inclusive hacer conexiones estratégicas un lenguaje corporativo y a los 20 años a los 20 años nos va a dar lucro pero el lucro que nos va a dar a los 20 años es tan grande que sirve para usted para mí para sus hijos para mis hijos sus nietos mis nietos mis nietos mis nietos para todo un país generar increíble ¿por qué? porque es una empresa a 20 años nuestra mentalidad en Latinoamérica es a corto plazo y de microondas si usted abre una empresa hoy y a los 3 años no le da carro último modelo cierre eso mi hijo eso no sirve para nada las cosas las queremos demasiado rápidas a mí casi que me ven como un gurú espiritual japonés y después de algunas charlas me dicen usted tiene algo ¿cómo qué? pues usted debe tener algo ¿no? ¿por qué? porque viene del otro lado ¿cuál lado? Dios mío pues de Japón pero ¿cómo qué? algo para la prosperidad algo como que yo coloque en mi casa algo algo que usted no tiene nada algo samurai o feng shui feng shui es de China bueno algo samurai ah ya sé usted que quiere ¿qué? shigoto sí, sí ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? bueno eso lo mandamos pedir ¿cómo es? ¿dónde lo coloco? ¿se puede colocar en la puerta en la casa en mi negocio? lo mejor que hay para la prosperidad shigoto ¡uh! excelente yo quiero ¿cómo es shigoto? shigoto ¿y qué es eso? ¿le traduzco? sí trabaje ¡ah! déme algo tangible por favor shigoto 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 trabaje trabaje y le aseguro que va a alcanzar el éxito donde yo haga un libro que diga cómo hacerse rico en tres meses con el método oriental japonés de Yokoi Kenji secretos del samurai ¡oh! incluye CD de música de la prosperidad de Clayton Uehara ¡uy! lo vendemos hasta por curiosidad pero donde yo haga un libro que diga la verdad cómo hacerse rico en 20 años con sus 146 difíciles y duros procesos Yokoi Kenji no incluye CD de nadie no lo compra nadie ¿sabe por qué? porque esa es la verdad los proyectos grandes importantes realmente de la vida toman tiempo tienen mucho esfuerzo y muchas luchas pero la gente quiere no me diga eso japonés dígame algo engáñeme invéntese una pirámide japonés algo que algo que dé plata sin mucho esfuerzo pero la verdad es que el éxito verdadero debe ser lento es lento y se trata en realidad de comprender que conocer la verdad nos puede hacer libres 1888 13 de mayo en Brasil mis prácticas fueron allá y yo vi cómo se celebraba el 13 de mayo hasta el día de hoy un día de la libertad el día de la libertad es un día muy lindo porque ese día del año de 1888 se firmó el edicto de libertad para el esclavito la reina Isabel declaró libertad total nadie podía esclavizar a nadie así que hasta el día de hoy se celebra el problema fue que aunque el edicto llegó y todo jefe de hacienda todo fazendero tenía que colocar el edicto de la reina en un lugar visible que todos se dieran cuenta son libres decreto de la reina todos tenían que ver eso el problema fue que al otro día los esclavos se levantaron y siguieron trabajando pasaron semanas meses y siguieron trabajando pasaron años y seguían trabajando ¿por qué cree usted que teniendo el decreto en las narices siguieron esclavizados? no sabían leer la reina tuvo que enviar mensajeros de libertad mensajeros de libertad que llevaran la traducción del decreto y miraran a todos los reunieran y les dijeran cabezones hasta los lugares más recógnitos de Brasil cabezones ustedes son libres ¿sí? no sabían ellos si decían oiga el patrón ya no nos grita desde que puso ese papel ya no nos pega eso es que nos va a matar trabaje maduro seguían trabajando los esclavizados cuando llegaron los mensajeros de libertad y les enseñaron y les revelaron lo que era dijeron somos libres y miraban al patrón de verdad patrón no lo creían porque era una esclavitud lo que había ya generacional la tecnología se me parece mucho esa historia usted es mucho más que un número en una empresa transmite libertad para un pueblo llamado Colombia a través de su trabajo con un factor llamado tecnología que abre las mentes de las personas para que puedan comprender que hay libertad para aprender y crecer y que haya progreso en un país no sé si entienden lo importante de este trabajo son mensajeros en los lugares más recógnitos de Colombia para que podamos entender realmente nuestra libertad el tercer mito por eso me gusta muchísimo Japón es un país rico bueno sí la estadística dice sí está entre las tres primeras economías más fuertes del mundo sí un salario mínimo de tres millones y medio bueno sí sí bueno yo viví allí realmente es un país una economía impresionante pero yo estoy matando cucarachas llámate dos la primera los japoneses son una raza superior inteligente no ellos son la segunda los japoneses son karatekas por naturales no aprendieron aprendieron porque eso se aprende en una nación y a ellos les costó una guerra que por la paz se puede llegar al éxito que la paz es el camino contundente para que haya progreso en un país es más defiendo mi teoría que es tan polémica a veces colombiano no es violento no es justo que nos digan violentos pero es que hay violentos hay violentos pero la mayoría no son violentos si la mayoría decide en realidad la mayoría son personas que se levantan a trabajar si van a mi sector Ciudad Bolívar desde temprano se va a dar cuenta que hay niños esperando una ruta a las 5 de la mañana a qué hora se levanta el de la ruta a qué hora se levanta la mamá que despidió al niño y la esposa que despidió al señor de la ruta a qué hora se levanta el colegio todos los días hay personas trabajando buscando el progreso eso es Colombia yo creo que no somos violentos sino que estamos predispuestos claro es muy fácil mirar a una persona y decirle ¿está bravo? no no, usted está bravo no, está bravo no, no, no estoy bravo siempre que está bravo no, usted está bravo está bravo no, que no ah, se puso bravo eso pasa con Colombia son violentos son violentos son violentos ¿cuántos años nos van a decir que somos violentos somos violentos somos malos somos terribles somos asesinos pues en eso nos convertimos hay una una predisposición en las personas por ejemplo en el sistema del transmilenio cuando yo lo utilizo me doy cuenta de que no es que el colombiano sea descortés y no ceda la silla eso es falso o que no sea una persona amable eso es falso lo que pasa es que estamos predispuestos ya si entran y todos la persona que entra con un bebé ella no entra para que le ceden la silla ella ya entra brava ¡tengo niños! todos la miran ¡tiene niños! contagia el ambiente de la predisposición y el pobre que está sentado en la silla azul porque todavía no había quien cedérsela y uno puede sentarse y si todavía no hay esperar que llegue alguien pero claro no le dan tiempo y le miran ¡tiene niños! y él se levanta asustado ella se sienta y le hace ¡hush! se sienta con su bebé todos lo miran y le hacen ¡hush! y el pobre se va a un rincón y promete en su alma jamás volver a sentarse en esa silla porque si en Colombia no existe la silla eléctrica esa es la silla eléctrica de ese país entonces ya se creó esa cultura y él solamente no promete solamente no sentarse en la silla azul sino que hace una segunda promesa ahora cuando se abra una roja me siento en ella y así se aparezca ¡Dios! no se la doy y entonces ahora todos están predispuestos en un sistema de transporte ¿por qué? porque nos vendieron la idea de que somos violentos de que hay que pelear para alcanzar las cosas de que ¿qué? ¿cómo es? ¿usted ha ido al centro? todos andan así ¿qué? ¿qué? ¿ah pila? ¡ah yo! no doy papaya no, no, no uno manda signo y dice mi amor y ese señor lo vi hace dos cuadras nos está siguiendo y el señor nos ve y dice también están aquí me van a robar y vienen en pareja y los dos nos miramos así como que donde llegue un ladrón ahí nos roba a todos y no nos damos cuenta por la bendita predisposición que hay en nuestro país el colombiano no es violento nos vendieron esa idea y le aseguro que si comenzamos a vender la grandiosa idea de que somos un pueblo amable querido porque lo somos también puede cambiar todas las cosas el tercer mito dice el tercer cucaracha dice con esta concluyo los japoneses son ricos yo tengo una estadística solo mía propia muy polémica pero me gusta viajo a Japón casi siempre en agosto mamá papá mis hermanos todos están allá yo estoy en Colombia con mi esposa y mis dos hijos en Ciudad Bolívar haciendo un trabajo social pero cuando voy a Japón una de mis alegrías es que vamos juntos a Nígata la ciudad que produce arroz voy con mis padres y mis hermanos los abuelos están esperándonos y por la mañana hay una sandía en la mesa una patilla yo la miro y digo ay se armó la grande una patilla en Japón claro es agosto todos se levantan y dicen suikaba una sandía y salen corriendo llaman a todos reúnanse hay una patilla en la mesa aplaudimos sí cada uno el abuelo con todo el olor la parte nos da cada uno un gajito la comemos decimos y te da aquí más buen provecho y todos se ríen y le hacen prometer al abuelo comprar sandía porque están emocionados porque ven una sandía tanto la aman que se tapan los ojos y cual piñata la colocan en la playa en la arena le dan vueltas a la persona izquierda derecha y si la logra romper todo santa ni el que agarra el pedazo más grande se gana no es que la sandía o la patilla sea un dios o se adore en Japón lo que pasa es que esperaron un año para comer patilla porque solo se da en verano así que claro cuando la ven les da alegría y además que costó 160 mil pesos esa patilla y dicen solo podemos comer una vez al año hay que comprar más el único que los mira y se ríe de ellos sin que se den cuenta soy yo un poco de sarcasmo pero no lo nota porque yo vivo en Colombia ciudad Bolívar barrio San Francisco hay una plaza ahí en la plaza pasa un camión con unas sandías así a 5 mil esto es vergonzoso decirlo pero uno aprende a decirle tengo 3 mil el hombre tiene tantas sandías tiene un carro tan grande que son a 5 tengo 3 bueno denle al chino de 3 mil chino no japonés la misma vaina mi hijo me tira una sandía de 3 mil pesos la llevo a la casa feliz porque me costó un poco más de un dólar y tengo una sandía del tamaño o más grande que la sandía de Japón llego a la casa le muestro a mis hijos y los cabezones ¿sabe qué dicen? otro de sandía no aplauden ni gritan le doy la mitad los cabezones eso cojo yo la mitad y digo wow tengo una sandía por un poco más de un dólar unos 130 150 yenes wow ¿por qué? porque yo si vivo en un país muy rico llamado Colombia si alguien duda de lo que digo tiene que ir a corabastos la cantidad de comida que llega ahí es tanta que cuando la pasan de los camiones a las bodegas se riega y no hay tiempo de recoger y pasan otras familias recogiendo no porque se estén muriendo de hambre sino que eso recogen limpian lavan y de eso sobreviven viven muchas familias le pagan millones a una empresa para que evacue comida vieja de tanta comida nueva que llega en el Quindío hay hectáreas de café que se pierden me decían porque cuando hay buena cosecha no hay mano de obra que alcance a recoger tanto café en Montería me decían ni lo llevo a mi finca ¿por qué? le toca caminar sobre los mangos ¿y por qué? tengo un tapete de mangos tapete de mangos ¿por qué no los recoge? no todos tienen mangos eso no vale la pena tanto mango y no hace algo con los mangos ah ya le dimos a los marranos los marranos se cansaron de comer mangos no tocan los hay he estado en sectores donde me dicen aquí la leche se pierde no puede ser la leche que es tan caro si hay una temporada en que es tanta leche no puede ser verdad sí estamos en un país tan rico que no sabemos el extranjero sí lo sabe por eso viene e invierte lo importante es que el colombiano lo sepa porque desde que nacimos en este país es importante aprender frases célebres de nuestro país somos colombianos eso usted nació aquí es colombiano yo mucho no estamos llevados eso somos pobres sí 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 el país está en la inmunda sí aprendaselo es muy importante bebé diga eso ah vean este es importante el presidente no sirve ¿cuál presidente papá? yo no sé pero ninguno sirve el presidente no sirve y nos enseñaron a hablar de todo lo que tenemos y es increíble como hablamos bien de lo que viene de afuera y no creemos en nuestro producto y en lo que hay en nosotros Japón un país rico me gustaría decirlo sí conozco su economía 13 años viviendo allá pero definitivamente y mis amigos japoneses concuerdan Colombia es un país rico además que tiene Japón que no tenga Colombia ¿por qué tiene esa economía tan fuerte? ya sé por su petróleo japonés ¿se han escuchado del petróleo japonés? no no porque no tiene el oro japonés tampoco tiene ahora sí en serio segundo país más fuerte en exportación de flores del mundo Japón no tampoco tiene ¿a veces Colombia? ah perdón ahora sí las esmeraldas más lindas del mundo las japonesas ah no ya no más dejémonos de bobadas el café más delicioso del mundo es japonés eso sí es ¿no conocen a Tanaka Valdés el del burrito? ah no no ah ese Juan es Juan ah no 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 es Tanaka es Juan también es de acá creo ah bueno entonces que alguien me dice ¿qué tiene Japón? que no tenga Colombia es un país sin oro sin petróleo sin esmeraldas sin flores sin café sin nada descubrió una riqueza la riqueza más importante que tiene un país lo descubrió a través de una experiencia muy dolorosa única y primera nación en la historia de la humanidad que sabe lo que es una mañana después de dos bombas nucleares le costó una guerra entender entender cuál es la riqueza de una nación y por qué se debe respetar y tratar con dignidad la riqueza de un país no es su oro petróleo esmeraldas café, flores y mientras nade en eso puede nadar en petróleo más no descubra esa riqueza no va a tener éxito la riqueza más grande de un país es la gente son las personas por eso la tecnología está al servicio de las personas y está para dignificar a las personas porque son importantes el programa TIC tiene como objetivo y usted lo sabe mejorar la calidad de vida de los colombianos a través de la tecnología es un programa muy pero muy importante porque llega a nuestra población a la gente a las personas hay dos maneras de aprender vamos dígalo conmigo hay dos formas de aprender a los totazos y a los totazos de otro ¿cierto? a mí me gusta aprender a los totazos de otro si yo voy a una persona a bajar de una montaña vuelta a una nada llena de sangre me dice por ahí no hay camino Kenji yo no subo pero hay personas que dicen no hay camino muestre a ver y suben bajan hasta sin dientes saben que dicen ay si no hay camino mi frase es Colombia no es necesario una guerra más guerra para ver un nuevo amanecer llegó la hora de entender que es necesario que haya paz en nuestro país y que es necesario que entendamos que todo lo que hay está a nuestro servicio por eso en Japón cuando se estrellan dos carros se bajan a pedir perdón ¿por qué? porque el carro es lo de menos lo importante es la vida tal vez nos pareció absurdo se piden perdón cuando se estrella lo absurdo es que peleemos cuando se estrellan dos carros eso es lo absurdo cuando todo lo que hay la tecnología está a servicio de lo más importante en un país que es la gente son las personas por eso cuando me dicen Colombia yo no logro pensar en grupos subversivos yo no logro pensar en corrupción yo no logro pensar en violencia yo tengo que pensar inevitablemente en las personas que me rodean todos los días en Ciudad Bolívar personas tenaces que buscan un sueño trabajan se capacitan y estudian en una universidad del sur la única que tenemos la distrital terminé la charla y un joven se levantó rápido y yo dije ya no hay preguntas sacó un maletín y comenzó chicles, chicles, dulces minutos, minutos ¿usted qué está haciendo? yo vendo minutos y hablaba conmigo chicles, chicles, minutos minutos, minutos ¿y usted para qué vende? yo me pago los estudios así dígame si no son heroicos aquellos que vendiendo maticas vendiendo empanadas vendiendo todos los que yo conozco sacan adelante sus hijos le pagan sus estudios sacan adelante un hogar logran comprar una casa es increíble lo que hacen esas son las personas que me rodean y por eso cuando me dicen Colombia yo pienso en ellos y cuando llegaban cuando llegan a Japón los colombianos ¿cómo está la tierrita? ¿trajo algo? un coffee de light un bonbon no, nada de eso un bocadillo veleño uy, se lo compro un bocadillo veleño en Japón es oro por favor ¿y cómo está la tierrita? ¿sabe qué dice? mal, por eso me vine ¿y cuándo ha estado bien? oiga, verdad nunca, ¿no? porque nos han vendido la idea de que está mal está mal está mal está mal cuando Colombia es realmente un país fantástico y maravilloso quiero concluir con esto Colombia es mi casa yo quiero que me entiendan cuando uno está fuera de la casa siente nostalgia en portugués le dicen saudade siente una nostalgia una añoranza increíble de todo pero cuando digo de todo el que ha estado en el extranjero años sabe lo que digo uno siente nostalgia no solo de las tajadas de la abuelita y de la abuelita sino también de todo de los perros de la calle en Japón casi no hay perros en la calle son todos pedigrí todos tienen y uno llega y aquí hay perros por todo lado y hay el perro bautizado de la cuadra los pedigrí les da una gripa y se muere los perros de nuestras cuadras les pasa una moto un carro encima y se levantan son supremamente guerreros no sabemos que raza es pero es fina no a cualquier raza le pasa un carro encima y sigue vivo eso es eso es una raza y uno siente nostalgia de los perros uno siente nostalgia hasta del brinco de los buses de los huecos porque cuando llega alguien a Japón le dice por cada hueco que encuentre si es bogotano le digo por cada hueco que encuentre le doy 100 dólares y el bogotano comienza tiene que haber siempre hay siempre ni uno no quiero el hueco pero increíblemente uno siente nostalgia de eso porque el bus allá se inclina todo es tan perfecto tan recto y nadie habla porque el japonés es medio frío para las relaciones no hace amigos fácilmente todo hay un silencio que uno quisiera estar en un bus de repente saltando escuchando esa música todo taco que pone el señor que se para ahí en el timbre y se pega del timbre me va a llevar a la casa o que y uno mira eso y dice oiga hace años no escucho algo así y cuando uno llega a Colombia claro se da cuenta la nostalgia de la caseta improvisada con morcilla fritanga con bofe con un montón de cosas papa criolla uno siente nostalgia de todo eso lo que uno antes decía no yo no como es ahora uno dice dios mío una papa criolla y cuando uno llega uno quiere matar esta nostalgia porque está lejos de casa y como Colombia es mi casa vuelvo y comienzo a matar la nostalgia porque siento nostalgia de la fiesta improvisada hacemos fiesta por todo me dicen ustedes de ciudad Bolívar Arturo que nace ese sector tan pobre pobre ciudad Bolívar ¿quién dijo eso? todo el mundo sabe no adivinen cuál es el sector que más ingresos le genera a Bavaria ciudad Bolívar tenemos un problema de pobreza mental por falta de capacitación y más tecnología que libere nuestra mente eso incluye ahí pero en realidad tanta donación a veces nos hace daño porque hace creer a las personas que somos pobres pero uno siente nostalgia de todo eso uno siente nostalgia vuelve al país come fritanga se sube a los buses está feliz está contento acaricia todo cuanto perro va ve por ahí llega a la casa las tajadas de la abuelita el café que uno puede tomar café de Colombia en cualquier país nada como ese café donde la tía o la vecina de pronto se ve el ladrillo la taza es enorme hay pepitas uno está escupiendo las pepitas después pero uno siente que hay un amor pasa el perro pasa el gato pasa hasta un ratón todos como que se amaran en ese país y uno dice oiga estoy en Colombia y todos lo miran a uno y que rico estar por allá no que rico estar aquí estoy en mi país estoy contento matando la nostalgia y la mato escuche esto y por favor compréndalo en meses después de matar la nostalgia ¿sabe qué pasa? que entre nos comienzan a sentir vergüenza de tanto hueco de tanto perro de tanta pobreza de tanta improvisación de tanta fiesta hecha por nada a gastarse la plata comienza uno a sentir vergüenza de todo oiga pero que desorden que desorden y uno comienza a ver desorden y comparar y eso es feo pero uno compara está mejor allá oiga mejor porque está más organizada la casa de ellos oiga japonés y uno comienza a sentir vergüenza de todo esto así que uno dice ¿qué hago? tengo tres opciones pues ya que Colombia es mi casa y mi casa le sentí nostalgia pero ya está muy desorganizada número uno la quemo he hecho gasolina y la quemo número dos me voy para la otra no me voy a la casa de los vecinos viven mejor o tres me arremango y digo vamos a arreglar la casa y con un lenguaje positivo comienzo a decir un momento ya no voy a hablar mal porque arreglar y alegar no son sinónimo para muchas mujeres lo son arreglar y alegarnos yo tomé la decisión de hacer parte de la solución no es mucho lo que podemos hacer pero lo hacemos día a día tenemos 344 abuelitos almorzando de lunes a viernes allí porque ellos no tienen culpa del tema de la mentalidad ellos se les debe dar asistencia y ahí vamos ¿por qué? porque uno dice ¿por qué voy a quemar mi casa? para mí quemarla es hablar mal de ella no CNN me hizo una pregunta causiosa peligrosa todo Iberoamérica escuchando viéndome entonces usted dice que Colombia es el país más rico del mundo ¿no? le dije pobre a todo el mundo sí ¿y por qué usted lo dice? Dios mío pensé me iluminó bueno mi mamá es la más linda del mundo no quiero hablar de la mamá de otros pero cada uno creo que cada persona debe sentirse así por su mamá y por su país yo creo que este es un país maravilloso lindo perfecto porque yo nací aquí es mi tierra es como mi mamá y podrá alegar mucho a veces pero es mamá es Colombia es mi tierra así que yo dije no la voy a quemar no me voy a cambiar me quedo en Colombia porque Colombia es mi casa mi casa solo necesita agua y jabón voy a arreglarla damas y caballeros usted y yo estamos en este país no para hablar mal no para decir no sirve no es que somos de acá estamos acá hay que arreglarlo si se puede arreglar si rescatamos principios y valores en nuestra juventud y si les brindamos a las personas la oportunidad de que conozcan la libertad a través de la tecnología que es una herramienta fantástica Japón ya lo logró está colapsando escuchen gracias por favor escuchen Japón está colapsando ¿por qué? tiene toda la tecnología la tecnología jamás va a lograr reemplazar el calor humano tiene 32 mil suicidios por año y no entendemos por qué nuestros abuelos levantaron esa nación después de la guerra con mucho trabajo nuestros padres también a nosotros nos desmenuzaron todo todo está tan fácil que entramos en crisis de existencia alismo y crisis de que algo nos falta con toda la tecnología que tenemos algo nos falta entonces salimos fuera del país y uno se da cuenta oiga podemos aprender de otros países aunque tengamos toda la tecnología del mundo mi papá nunca me abrazó porque mi abuelo nunca abrazó a mi papá porque en Japón no se usa el abrazo yo llego a Colombia si es diciembre hasta el vecino lo abraza a uno y si está borracho lo agarra uno del cuello le dice chino yo lo amo yo no soy chino vecino japonés no importa eso es la misma vaina yo lo amo que bueno que vino yo también lo amo vecino suélteme por favor porque este es un país maravilloso catalogado como uno de los países más felices de la tierra las crisis nos enseñan a disfrutar la vida a pesar de las cosas que carecemos si no perdemos el calor humano nuestro cariño nuestra sonrisa nuestro amor creo que la tecnología va a sacar adelante un país como Colombia porque si Japón lo hizo sin oro sin petróleo sin emeralda sin café sin flor y si hace 30 años hace unos 30 años era más pobre que Colombia y lo hizo imagínese donde podemos llevar nosotros a Colombia si entendemos que la tecnología está al servicio del ser humano y que el calor humano la sonrisa el abrazo jamás se pueden perder muchas gracias